Bienvenidos amigos de la defensa. Estas son las principales noticias de hoy. Guasmo al rojo vivo. Se registró un nuevo ataque armado en el Guasmo al sur de Guayaquil. La batalla campal dejó seis muertos y seis heridos. La causa sería una represalia por ataques anteriores entre estos grupos criminales. Otra vez la velocidad y el alcohol provocan siniestro en las vías. Un juez dicta prisión preventiva al conductor que asesinó a tres ciclistas envía a la costa. La comunidad ciclista realizará una pedaleada para conmemorar al abuelo y sus dos nietos. El encuentro se llevará a cabo en la gasolinera Primox de la ciudad de La Tarazana. Bomba contra micro narcotraficantes. Violento enfrentamiento en el barrio Comité del Pueblo al norte de Quito terminó con una persona muerta, una persona herida y cuatro detenidos. El hecho ocurrió el domingo tras una reacción de los habitantes del populoso sector y antisociales que destruyeron tres propiedades con bombas. Y entre otras noticias, el submarino que nos llevaba a conocer al Titanic solo quedará en nuestras memorias. Un submarino perteneciente al océano Engage Expedition usado para llevar a turistas a ver los restos del Titanic ha desaparecido en el océano Atlántico, lo cual provocó un lanzamiento de operaciones especiales de la búsqueda del submarino.